Hoy yo digo que la candidatura que hoy represento se debe precisamente a los más de 27 años que he participado en la política ayudando a políticos y políticas y que en este andar, como bien lo dices, una de las últimas actividades que realicé fue como coordinador de Adán Augusto López Hernández, estatal, y que eso nos dio oportunidad de que amigas y amigos nos apoyaran. Pero además hoy el Partido Verde Ecologista volteó a ver a RAI para que pudiera ser siglado en esta alianza de Sigamos Haciendo Historia, Partido Verde, Partido del Trabajo y desde luego el Partido de Morena. Hoy tú estás prácticamente a un paso, estás cierto de eso pero no estás confiado. Desde el primer momento que fui convocado a participar, desde luego me dio gusto y la otra es que también a partir del primero de marzo he comenzado a realizar las actividades que tú y nuestra sociedad conoce todos los días, desde muy temprano, tocando puertas, tocando corazones, hablando con la gente directamente y cada día la verdad es que veo que se suman y se suman más amistades, amigos, vecinos, paisanos, paisanas. Yo les he llamado guerreros y guerreras tlaxcaltecas, así los veo, porque somos hermanos y para lograr impactar necesitas identificarte tocando puertas con ellos. Y hablándoles de frente como lo hemos hecho Martín, la necesidad no la conoces atrás de un escritorio o en una sala sentada o en una cama acostadita. Tienes que ensuciar tantito los zapatos, tienes que gastar saliva, gastar suelas, sudar y hablar de frente a nuestra gente y escucharla. ¿Tú estás viéndote en el 27? ¿Lo contemplas, te descartas o qué has pensado en esa ruta que ya viene en la gubernatura? Oye Martín, cualquier político de la vieja escuela te diría, no, yo no, porque lo que mi pueblo diga. En el corazón creo que si algo tenemos los seres humanos y los tlaxcaltecas es que somos muy políticos y siempre soñamos, imagínate, pues al máximo cargo de nuestro Estado. Pero creo que con los pies sobre la tierra, primero es enero y luego febrero. Para lograr y llegar al cargo de diputado federal es primero ser ganador el día 2 de junio, posteriormente tomar protesta y después dar resultados como diputado federal también en el Congreso de la Unión. ¿Cómo le explicas a la gente que dice, a ver, Rai tiene a un lado la marca, tiene a las instituciones, tiene el dinero del Estado, ¿cómo te desmarcas de eso? Que a mí en lo personal no me afecta, no me perjudica. Yo jamás, y creo que tú me conoces Martín, y todos mis paisanos y toda la sociedad perfectamente saben que yo nunca he tocado la puerta en nombre de alguien más que no sea Rai Vázquez Conchas. Esta trayectoria política no tiene nada que ver tampoco con el recurso económico, porque la economía en lo personal, para mí, saben que yo estoy haciendo una campaña austera y que existen solamente tres o cuatro camisetas ahí de Rai, un amigo que nos obsequió. Pero de ahí en fuera tú ves a todo nuestro equipo, con las camisas de chamba, vela, que yo traigo. Ni yo traigo camisas, que di aquí, Rai, que... No es cierto, pues el dinero que hemos hecho, lo hemos hecho de lo que nos han dado los partidos y lo poco que nosotros desde mi esfuerzo, el trabajo, he contribuido y está reportado ante el INE. Y me queda claro que no te importa ni el dinero ni el partido, si no, no te hubieras ido por el verde. El verde, aún sin estructura, te sigue pareciendo, y perdón que insiste en eso, pero te sigue pareciendo que es un partido que en este momento te apoya más a ti o Rai le apoya más al partido. ¿Quién le sirve más a quién en este momento? Yo soy agradecido con ellos. Y yo no te puedo decir si hoy Rai aporta más al partido o yo, el partido a mí. Yo creo que el partido me da la oportunidad y yo estaré dando los resultados que el partido y la coalición esperan de Rai, porque eso es lo más importante. Y en el segundo piso de la cuarta transformación del que ha hablado Claudia Sheinbaum, que vino a Tlaxcala hace poco y donde, por cierto, te vimos allá arriba, ¿qué vas a aportar? ¿Ya tienes planteada tu agenda legislativa? ¿Ya tienes algunos puntos detallados? ¿O estás todavía arrastrando el lápiz? Mira, nuestra bancada en su momento tendrá que decidir qué proyectos se les da prioridad. Y a mí me queda muy claro que hay unas propuestas que deja pendientes el presidente de la República, 20 si no mal recuerdo, y ahorita hay algunas más que estará presentando la próxima presidenta de la República, nuestra doctora Claudia Sheinbaum-Pardec, indiscutiblemente será la próxima presidenta en la historia de México y que habremos ahí de analizar, de discutir, de estudiar cada una de ellas y desde luego levantar la mano, siempre yo lo he dicho, levantar la mano en las mejoras continuas de nuestra sociedad. Las propuestas que habremos de presentar serán propuestas serias, que lo que a mí me mueve mucho es por qué nuestra sociedad estamos tan dolidos y he recogido este sentimiento en los toques de puerta, precisamente uno de los más, de los problemas más agudos en nuestra sociedad, es la inseguridad. Pero creo que también está relacionado completamente con la pérdida de valores y principios que hemos tenido como seres humanos. Y yo le apuesto a la recuperación de esos valores y principios a través de un muy buen proyecto de lo que ha llamado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el despertar de las conciencias del humanismo mexicano. Pero también te va a tocar llegar a un parlamento en el que, al menos en el anterior o en el que va saliendo, se enfrentaron a la moratoria constitucional, es decir, dijeron los del PRI, PAN, PRD, porque viene de Palacio Nacional no se va a votar ni a favor ni en contra. Precisamente es lo que platicamos, Martín, hablar desde estos valores y estos principios, reconocer y saber, yo lo he dicho, no importa quién presente el proyecto, del color que sea, pero que vaya en beneficio de nuestra sociedad, Ray Vázquez Conchas va a alzar la voz y la mano para votar a favor de ello. Pero también comentarte que de esto es lo que estamos platicando, que hoy indiscutiblemente habrá mayoría en el Congreso, lo siento así, se vive. Y que bueno, en esta estrategia, en esta nueva alianza y coalición, yo veo que sí habrá las condiciones para que se puedan generar las mejoras continuas en las reformas constitucionales de las que hablas. Y en el plano, eso es en el plano federal, y en el plano estatal, ¿tú ves que el Estado pueda garantizar tener mayoría en el Congreso y tener o retener las presidencias municipales que en el momento se tienen? Cada quien cosecha lo que siembra y ahí habrá resultados. Yo no me atrevería a juzgar quién sí, quién no, pero yo creo que por los que participamos sabemos qué hacemos, qué hemos hecho en cada uno de los momentos, porque hoy nuestra sociedad es lo que valora. Anteriormente creo que no había este despertar, pero hoy ya analizan a los candidatos, cuestionan las candidaturas, ven hacia dónde va, qué es lo que ha hecho, cuáles son los resultados. Entonces, pues ahí cada quien tendrá su resultado y lo van a calificar en las urnas el 2 de junio. ¿Cuál es la garantía, más allá de que vas a ganar, cuál es la garantía para los tlaxcaltecas que van a votar por no, o no van a votar por ti, pero que te van a tener como representante? ¿Qué les dices a esos votantes que van a tener a Raimundo en San Lázaro? Que con Raimundo lo van a conocer como está siempre, una. Y la otra, pues que yo siempre seré un hombre agradecido por su apoyo y que seré diputado, por supuesto, hoy soy candidato, estoy convencido que regresaré como diputado federal después del 2 de junio a agradecer a muchas y a muchos que nos han apoyado, pero además también decirte que no seré diputado solamente para los que votaron por Raimundo, que es conchas. Seré diputado para nuestra sociedad del Distrito 1, del Distrito 2, del Distrito 3 en el Estado de Tlaxcala y seré diputado para toda la República Mexicana porque eso es lo que es un diputado federal.